El motivo de esta conferencia es informarles que en el día de ayer, en horas del mediodía, terminamos un operativo antidroga que se denominó Octubre Blanco y que comenzó este operativo hace casi 48 horas, donde luego de una importantísima investigación, y aquí quiero hacer un especial reconocimiento a la jueza federal de San Isidro, a la doctora Salgado, quien nos facilitó todas las herramientas judiciales para que en 18 meses de investigación la Gendarmería Nacional haya podido desbaratar esta, una de las bandas que estaba sindicada como una de las mayores comercializadoras, al por mayor, de cocaína aquí en la Argentina. Y a partir de ahí también destacar y felicitar a nuestros hombres y mujeres de la Gendarmería Nacional que en un número de más de 150 efectivos estuvieron apostados en el monte, estuvieron apostados en las ciudades, hicieron un trabajo de inteligencia criminal digno de felicitar, así que nuestras felicitaciones también para ellos. Y bueno, decirles que este operativo, además de haber allanado y secuestrado esta cantidad de cocaína, que en su totalidad pesó 587 gramos, una cocaína de, perdón, kilos de altísima pureza, que tiene un valor en el mercado entre 20 y 30 millones de pesos, una droga que venía destinada a la provincia de Buenos Aires y va a ser acopiada en un galpón en José C. Paz para ser después distribuida en toda el área metropolitana, no solamente del conurbano, sino también aquí en la capital. El allanamiento terminó ayer con las 6 detenciones, 11 allanamientos en diferentes provincias, en Tucumán, en Santiago del Estero y también aquí en la provincia de Buenos Aires, 6 detenidos como decíamos recién, hay 3 personas más identificadas con orden de captura y que están siendo buscadas por nuestras fuerzas federales en todo el territorio nacional. ¡Gracias!